Estamos en contacto con David Toledo. David, Omar Noblega le saluda. Buen día. ¿Cómo está usted? Omar, buenos días. Buenos días a vos, a tus compañeros de tarea, a los colaboradores y a los televidentes de este programa, de todos los tucumanos ya, ¿no? Los primeros. Gracias, Omar. David, ¿fue una equivocación del gobierno el dictado de la conciliación obligatoria? Gracias. Escuchando tu comentario, compañero, mirá, con relación a este tema, de acuerdo al asesoramiento que nosotros tenemos con nuestro cuerpo de abogados y con la experiencia a través de otras circunstancias, porque este conflicto, bueno, que estamos viviendo, lamentablemente, digamos, en otras ocasiones ya lo hemos atravesado. Bueno, yo no soy especialista en la materia, simple y sencillamente hablo por la experiencia y por lo que hemos vivido. Si bien es cierto, digamos, la falta, y está muy bien que destaquemos, la cometió el Estado al no cumplir con un acta firmada. Pero, digamos, ante un conflicto, la ley, la ley que está enunciada como ley de conciliación obligatoria, establece que debe intervenir, debe haber una intervención para suspender y en definitiva, perdón, y aún más y en definitiva, 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 y en definitiva. Además, hasta dejar sin efecto el conflicto por acuerdo de las partes o por laudo, laudo que significa un tercero que interviene. Si bien es cierto, digamos, se puede interpretar, y esa interpretación estaba dada antes de la reglamentación de la ley de asociaciones, esta que se aplica por la conciliación obligatoria, ha sido reglamentada en el año 1989 y durante los años 90, donde las secretarías o Ministerio de Trabajo, que en la mayoría de las provincias no existían antes, se les ha dado el poder, como se denomina vulgarmente, de la autorización para llevar adelante estos procesos. Tanto es así, que una situación similar que vivimos por allá por el 2003 o 2004, desde ATEP, y no era el Frente Gremial, sino desde ATEP, se listó una conciliación obligatoria, nosotros la desolimos en el caso de ATEP y fuimos al Ministerio de Trabajo y nos mandaron a la Secretaría de Trabajo de la provincia. De cualquier modo, no se trata de eso, Mara, se trata de otra situación, la que está viviendo la docencia, lo que está viviendo la educación, lo que está viviendo la sociedad de Tucumán. Y esos son los caminos que tenemos que buscar de encuentro. Y mucho más allá de que se pueda interpretar de que la Secretaría de Trabajo sea juez y parte, de ninguna manera los gremios auténticamente constituidos, que son los gremios del gremial docente de Tucumán, ATEP, APEM y AMET, no vamos a permitir de ninguna manera que en la conciliación obligatoria, y mucho más allá de que a esto que se denomina juez y parte, vaya a emitir piñón o laudo que vaya en contra de los trabajadores de la educación, en contra de la escuela pública y de la educación en sí o más. David, ¿qué va a pasar con esto de no pagar la cláusula gatillo, es decir, que no vaya al básico de los docentes, sino que se abone como una cifra no remunerativa, y además de una adicional que creo que son fondos que vienen de la Nación? ¿Van a insistir ustedes que el gobierno cumpla con lo firmado en 2019? Amar, esto lo venimos manifestando y sosteniendo desde el 6 de enero. Esto que vos estás describiendo es el acuerdo que proponía o la propuesta que tenía el gobierno el día viernes. El día viernes, antes de la firma del decreto del señor gobernador, donde restituye la cláusula de revisión o gatillo, no a su origen, no a lo que hemos firmado en marzo del año anterior, sino corrigiendo lo que había firmado el 6 de enero. ¿Qué significa esto? Que en el caso de la cláusula de gatillo, el incremento en el bolsillo de los trabajadores iba a ser lo mismo. No es más que por separado del básico, porque el gobierno no hacía las contribuciones de aporte para la parte previsional, por ejemplo. Pero los docentes íbamos a recibir exactamente el mismo dinero. Y además ofrecía para incrementar los salarios de este año, no únicamente lo que viene de la Nación, que la Nación en el marco de la paritaria, ha establecido un incremento por un rubro equivalente al monto del incentivo docente por 4 meses. Eso es parte de la Nación, no tiene nada que ver con el acuerdo. Lo que ofrecía la provincia era 1.800 pesos de una cifra no remunerativa y no bonificable. Más, sentarnos en junio a discutir la pauta salarial de este año, esos 1.800 pesos, cómo sigue la cosa, y además, digamos, ver de qué manera a partir del 1 de junio acordamos que se nos pague la diferencia de la cláusula de reacción de batillo de diciembre, enero y febrero. Salieron conforme ayer de la... No, no, perdón, si no me permiten, mamá, porque esto es importante, la inquietud que tiene y que es de toda la sociedad, para aclarar, no para decidir. Decir que esto hemos rechazado en ese mismo acto el Frente Gremial, y luego lo han hecho los cuerpos orgánicos. Entonces, en el caso de ATEP, el Congreso, luego de la consulta que habíamos hecho con todos los compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia, AMET y APEN han hecho exactamente los mismos, y los compañeros de los cuerpos orgánicos han decidido rechazar. Y luego, horas después, el gobierno ha dictado la conciliación obligatoria que ya dictamos. Esto es lo que ocurre en cuanto a esto que vos manifiestas, si nosotros aceptamos o no. Nosotros lo que queremos, lo hemos dicho el 6 de enero, y lo seguimos sosteniendo. El gobierno debe reconocer la cláusula de gatillo o de revisión que establece el acta y los decretos que se han dictado a partir del acuerdo del año pasado, a fines de febrero, comienzos de marzo. El gobierno debe pagar las diferencias de diciembre, febrero, en un tiempo prudente, no sin fecha. Y el gobierno debe dar un incremento salarial para este año que vaya al básico, porque de lo contrario, con esa cifra de 1.800 pesos que pareciera no despreciable, perjudica a los docentes en actividad y a los docentes juzgados. A ver, David, ¿cuándo vencería la conciliación obligatoria? A partir de ayer se cuentan 15 días hábiles. ¿Sí? Durante esos 15 días hábiles no puede haber, si transcurren los 15 días, no menos de tres audiencias de conciliación. Mientras tanto, ayer hemos tenido la primera, en la primera que es prácticamente formal, podríamos decir una especie de acreditación ante la Secretaría, donde nos acreditamos con toda la documentación que da cuenta de que somos gremios legalmente constituidos, con las certificaciones del Ministerio de Trabajo, absolutamente con todo esto. En segundo lugar, designamos las personas que van a ir a esa conciliación. En tercer lugar, establecemos un listado de las reivindicaciones que pedimos. ¿Y cuáles son? El pliego de reivindicaciones que venimos sosteniendo. Todas tienen importancia. Lo primero es el salario que acabamos de describir, pero hay otras cuestiones que nos preocupan y que las hemos descrito muchas veces en este programa y el programa de casi todos los tucumanos. Hemos descrito la situación edilicia, la provisión de cargos para maestranza, para limpieza, para el tema del equipamiento de las escuelas, la seguridad, la provisión, digamos, de fondos necesarios para que las partidas de comedores estén de acuerdo con la realidad, no una ínfima cantidad como se paga. Porque hemos pedido que también está la reglamentación de las leyes de titularización que se han dictado el año pasado. Está la equiparación de la licencia por maternidad para las docentes, profesoras y maestras, ya que hace un par de años que todas las compañeras del resto de la administración pública se gozan de 180 días y todavía en el sector educativo, a pesar de todo lo que venimos diciendo, no se ha reglamentado esa licencia por maternidad para llevarla de 120 a 180 días como está establecido para el resto de los campeonatos de la administración pública. David, perdón, lo último. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que han adherido a esta movilización también en el interior de la provincia, cuando le preguntaba acerca de cuándo vence la conciliación obligatoria, quiero ser puntual en la pregunta para no confundir y espero también una respuesta concreta. Vencidos los plazos legales de la conciliación obligatoria y si el gobierno no cumple con lo firmado en el acuerdo 2019, digo como cuerpos colegiados el frente de gremios estatales, docentes, si no cumple con el acta, es decir, pagar la cláusula gatillo, ir al básico y todo lo que ha firmado en el 2019, ustedes no descartan que luego de la conciliación obligatoria, van a respetar lo legal, digo, la conciliación obligatoria, pero después de ello no descartan algún tipo de medida si el gobierno insiste en no cumplir lo firmado en el 2019. Esto ya lo dijimos, Omar, las medidas de fuerza y del plan de lucha del Frente General Docente, de cada una de las instituciones que lo componemos, están suspendidas las medidas por la conciliación obligatoria y nos obliga a suspender tanto al trabajador como al empleador y obliga a suspender todo tipo de acción de medida que vaya, digamos, a modificar la situación desde el momento en que se la vista. Esto es lo que establece la conciliación obligatoria y una vez finalizada y los plazos que están previstos, es la prórroga, es la prórroga que se puede acordar o no se puede acordar más allá de la ley que son 15 días más 5 viables que tiene la propia ley y después acordar otro si no hay acuerdo, inmediatamente lo primero que nosotros vamos a hacer, porque eso ya está decidido, un paro por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo e inmediatamente la evaluación, si no tenemos respuesta, la respuesta que espera la docencia, seguramente un plan de lucha para buscar la estrategia para que el gobierno cumpla con lo que nosotros estamos exigiendo, que en buena parte es lo que ya está acordado porque está firmado y decretado. Lo que falta aquí es establecer, digamos, el salario para este año, porque lo otro es una exigencia que nosotros... Es algo que le exigimos al gobierno porque está acordado en el paritario del año pasado, Omar. David, Ariel Guerra los saluda, buen día. Buenos días, Omar. Perdón, Ariel. Buenos días, Omar. Usted dice lo único que falta es discutir el salario de este año. Los docentes que marcharon a la plaza en estos dos días reclamaban, y lo voy a leer textualmente, incorporación al básico de lo que había quedado pendiente de la cláusula gatillo. ¿Eso está acordado? A ver, Omar, perdón, me pido mi disculpa. Hay una mala interpretación de lo que acabo de decirle, Omar. Primero, salvando de que nosotros acordemos... Lo que usted está manifestando es exactamente lo mismo que hemos dicho nosotros. y ya lo he dicho hace un rato, por favor no me hagan decir otra cosa porque podemos confundir a todo el mundo, ¿no? Esto, yo le pido mil disculpas. Nosotros estamos reclamando precisamente eso desde el 6 de enero, Ariel. ¿Me entiendes? Lo que está haciendo una composición de lugar que si nosotros, si nosotros, digamos, esto, no está acordado esto, o en el supuesto de que el gobierno ofrezca la posibilidad de acordar esto y no discutimos el salario para este año, las cosas se van a dar de esta manera. Es decir, nosotros ya tenemos determinadas las medidas de acción directa que están suspendidas por la conciliación obligatoria. Para que quede claro, esas son las dos condiciones que ponen ustedes para no retomar el paro cerrado de la conciliación obligatoria. Exactamente, por favor, eso lo dijimos desde el 6 de enero y lo seguimos obteniendo hoy. Claro, no, no, de ninguna manera, por favor.